¿Tenemos una sola escopeta? ¿Piedra, papel y tijera? Ok, fine Piedra, papel y tijera Yo gané Después de perder el duelo Solo me quedaba observar Como mis Hernández disfrutaba de su partida Y a la vez llevar la cuenta De sus platos rotos Increíblemente, mis Hernández falló sus 25 tiros Y como de costumbre cubana Cuando hacemos una carrera de autos y perdemos Le echamos la culpa al carro O cuando tiramos al blanco y fallamos la culpa Desde la escopeta Mis Hernández no fue la excepción Regresó a la banca con muchas excusas Que si la escopeta pesa mucho Patea mucho Que si la mirilla no se ve bien Y la lista continuaba Con todas esas noticias negativas Mi mejor respuesta sería Lograr un buen puntuaje en YouTube Así que manos a la obra ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que le demostré a Miss Hernández que la escopeta no era la del problema tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con la vieja escuela. Para mí honestamente es algo fascinante escuchar esas historias. Unos días más tarde volvimos a intentarlo con más amistades participando en la competencia. Esta vez Miss Hernández le fue un poco mejor con la escopeta. Alcanzó cinco platos. Después de todo la escopeta se puso dieta. Ya no pesaba mucho y estaba amaestrada. Ya no pateaba tanto y la mirilla se dejaba ver un poco mejor. Yo también hice mi parte. Me estaba guiando durante el proceso. Apúntese a la izquierda. Apúntese a la derecha más rápido. No tan rápido. Hasta que logró darle alba. Hasta en mi cara se veía que yo estaba contento con sus cinco platos rotos. Después de todo la idea detrás de estos eventos es pasar un buen rato con amigos y familia. Mientras mejoramos la puntería. Y en el próximo vídeo verán cómo hacemos pedacito la Mossberg 940 mientras le hacemos una limpieza profunda.